Cuando el fuego se ahogue en unas lágrimas Cuando ocurra nada será casualidad Cuando todo explote y ya no pidas nada Quizá pueda despegar, pueda despegar Cuando olvidamos en las madrugadas Para siempre doblada una página Cuando ya no esté esperando nunca nada Quizá pueda despegar, pueda despegar Cuando el tiempo se clava en mi garganta Quedan diez segundos más Para dejarnos quemar En el último incendio septiembre Te puede esperar por nosotros una vez más Cuando solo me saques ni zancas Cuando esté hecho mierda solo Dios dirá Si con todas las cartas marcadas Quizá pueda despegar, pueda despegar Cuando el tiempo se ahoga en mi garganta Quedan diez segundos más Para dejarnos quemar En el último incendio septiembre Que puedes esperar por nosotros una vez más Oh 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 Nuestra revolución era una ensoñación Fin de la historia Volaba en círculos, me hablaba la presión Fin de la historia Nuestra revolución era una ensoñación Fin de la historia Volaba en círculos, me hablaba la presión